A partir de hoy jugarán como un solo equipo dentro y fuera de la cancha Bud Light y el Club Tijuana Son los Quincles de Caliente, al anunciar esta nueva alianza por un periodo de cuatro años, siendo el propio Jorge Alberto Hank el encargado de darles la bienvenida. Para nosotros es un orgullo que la cerveza más importante y la mejor en el mundo firme por primera vez en un equipo en México y seamos nosotros los que podamos tener esa alianza con México. Como parte del recibimiento, el presidente del Club Tijuana entregó el balón y chamarra oficial del equipo Choloscuincles de Caliente al CEO del grupo modelo Ricardo Tadeu, consolidando de esta manera la alianza con Bud Light. Es el primer patrocinio en fútbol que tenemos aquí, o sea, es un día muy importante para nosotros y esperamos también que para el fútbol mero. Nuestra preocupación al estar aquí es mucho más que simplemente tener nombre de una marca, de una playera, estar ahí es aportar, no es aportar en términos de infraestructura, en términos de una mejor experiencia para los fans de todos, una mejor experiencia a todos los consumidores, que estemos cada vez más cerca, más cerca de los consumidores de esta región del país, que podamos seguir creciendo de la forma importante que estamos creciendo y demostrando que realmente llegamos para quedarnos. La cerveza de mayor 20 del mundo sustituye el color azul y adopta la imagen de los Cholos al ser parte ya de la jauría tijuanense. Es una lata que diseñamos específicamente gracias a este patrocinio, queremos realmente traer algo distinto y queríamos realmente reflejar la importancia que tiene este patrocinio para la marca y diseñamos esta lata edición especial que comunica nuestro patrocinio con este gran equipo y la vamos a estar lanzando las próximas semanas exclusivamente para la región de Tijuana. La campaña de Bot Light y Cholos de Tijuana traerá grandes sorpresas para la afición futbolística de la región Tijuana-San Diego, entre las que se encuentra convivir con los jugadores y ganarse pases a los juegos que se disputarán en la perrera más grande de Tijuana. Parte de la campaña de comunicación que vamos a traer también incluye invitar a nuestros consumidores a partidos de los Cholos que vivan experiencias únicas, que vivan experiencias que solo Bot Light les puede dar. También vamos a estar patrocinando, tenemos una plataforma que se llama Modelo Now, que es un servicio de cervezas a domicilio que acabamos de lanzar hace un año en Monterrey, lo trajimos a Tijuana hace un par de meses y también vamos a estar aprovechando este patrocinio para comunicar nuestra plataforma y que los consumidores de Tijuana puedan pedir sus cervezas favoritas a través de Modelo Now y lo mismo, vamos a estar haciendo dinámicas para traer gente aquí al estadio, que puedan pasar a nuestro palco, puedan vivir experiencias que obviamente solamente Bot Light y Modelo Now les puede traer. A partir de este jueves inicia la nueva era para el equipo y la ciudad, los tijuaneses pueden estar seguros y orgullosos que traerán grandes resultados a esta alianza y que además en el partido inaugural de la Liga MX Apertura 2016 la tarde de este viernes, Bot Light estará presente apoyando al equipo de casa. En Tijuana, Alberto Helenes, UTV, Unirradio Informa.